En la categoría de soluciones para el CPD, los productos finalistas son Cold Modular Data Center, presentado por Cold Telecom EMC V-Plex, presentado por EMC y HP Ecopod, presentado por HP ¿Hay nervios? ¿Hay nervios? Os da igual, voy porque me lo van a dar, pero vamos Y en la categoría de soluciones para el CPD, el ganador es Cold Modular Data Center, presentado por Cold Telecom Entrega el premio el señor Don Manuel Orte, director general de Empresa y consejero del grupo TPI Recoge el premio Don Ignacio Rollo, director comercial del sector financiero y administración pública de Cold para España y Portugal Bueno, ah bueno, pues iba a decirlo yo, pero bueno, pues José, relájate, fíjate que yo prefiero que me dé el premio ella también Beatriz, ¿cierto? Cristina Muy bien Sí, soy mago, no adivino Enhorabuena Los productos finalistas que optan al premio de comunicaciones hoy 2012 en la categoría de soluciones para el Cold Center son Berbio Acer, presentado por Berbio Unifed IP 7.1, presentado por Aspect Y Ampac 360 Customer Interaction and Data Analytics, presentado por Calware Y el ganador es Impact 360 Customer Interaction and Data Analytics, Calware Berin Presentado por Calware Entrega el premio el señor Don José Luis Martín Tío De seguridad Tío de seguridad Hombre, José Luis, ¿qué tal? Zona Sur y Latinoamérica Recoge el premio Don Santiago Martínez Santiago no El de Santiago Hola ¿Y tú eres? Sandra y Sandra Pues nada, fuerte el aplauso De Calware y Doña Sandra Cortés Manager Berín Sur de Europa ¿Quién se lo va a llevar a casa? Soluciones Soluciones videoconferencia Productos finalistas Video as a service, presentado por Interrout TeamViewer 7, presentado por TeamViewer ¿Está bien así? Gama de soluciones y videoconferencia, presentado por Video 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 V-Y-D-I-O Y el ganador Es Video as a service, presentado por Interrout Entrega el premio Doña Cristina Mingue, directora de la revista Comunicaciones Hoy Ahora sí Recoge el premio Doña Yolanda Chimeno, directora de Marketing de Interrout Felicidades Aplausos Bien, los proyectos finalistas que optan al Premio Comunicaciones Hoy 2012 en la categoría de Banca son Tecnología de pagos contactless, presentado por Caixa, Ayuntamiento de Barcelona Reconocimiento ocular, esto es de la película de Misión Imposible, ¿te pones el ojo ahí? ¿Es así o no? O sea, el emisor emite, el receptor es igual Reconocimiento ocular, presentado por Bank Inter Y B.S. Móvil en Amazon España, presentado por Sabadel Y el ganador es... Tecnología de pagos contactless, presentado por la Caixa, junto con el Ayuntamiento de Barcelona Entrega el premio el señor Don Juan Andrés, Pro, Director de Nuevas Tecnologías y Gestión del Cambio del Corte Inglés Presidente de la Comisión Recoge el premio Don Antonio Pérez, gerente de la Banca Electrónica de la Caixa Enhorabuena Los proyectos finalistas que optan al premio Comunicaciones Hoy 2012 en la categoría de Sanidad Son cirugía radioterapia robotizada, presentado por Nexans Grupo IMO Diabe TIC, presentado por Sanofi Orange Tablets especializados para el sector sanitario, presentado por Suma Panasonic El premio es para Proyecto de Cirugía Radioterapia Robotizada Cyberknife VSI, presentado por Nexans Entrega el premio el señor Don Juan Andrés, Pro, Director de Nuevas Tecnologías Y gestión del Cambio, de Corte Inglés Hay gente que necesita puestos Yo creo que los tienen todos Recoge el premio Don Leonardo Martínez Alfonso, Director Técnico de Nexans Cabling Solutions Enhorabuena, felicidades Muchas gracias Y terminamos con los proyectos finalistas que optan al premio Comunicaciones Hoy 2012 en la categoría de AAPP AAPP, que... pues la APA, ¿no? AAPP, son Gestión del Parque Móvil, presentado por el Instituto Nacional de Estadística Firma Digital en el Arbitraje, presentado por Fundación Arbitraje RIM Proyecto Metaposta Gobierno Vasco, presentado por Compart Metaposta Y el premio CAE para Proyecto Metaposta en el Gobierno Vasco, presentado por Compart Metaposta Entrega el premio El señor Don Juan Andrés, Pro, Director Ah, que te habías quedado al pie, ¿no? Se recogen el premio Don Juan Goicolea, Viceconsejero de Innovación y Tecnología del Gobierno Vasco Y Don Tomás Carrasco, Country Manager de Compart en Iberia Latinoamericana Bien, enhorabuena a todos los ganadores Muchísimas gracias a todas las empresas que habéis participado en estos quintos premios Comunicaciones Hoy Deciros que esta noche hemos hecho récord de asistencia con 120 personas Y ya, bueno, pues esto es que indica que estos premios están ya muy consolidados en el sector Agradecer, como no puede ser de otra manera, al presidente, al jurado y a cada uno de los miembros Que se han involucrado, tanto en las votaciones como en asistir aquí esta noche para entregar los premios Un reconocimiento muy especial para Movistar, que es la empresa que nos apoya Tanto en Comunicaciones Hoy como en otros productos del Grupo TPI Y convocarles para la sexta edición de los premios Comunicaciones Hoy Que tendrá lugar el año que viene Y por favor, ahora lo que quiero es que disfruten de un magnífico cóctel que hemos preparado para ustedes Muchísimas gracias y buenas noches